¡Aplausos! ¡Aplausos! No me importa si puedo, si quiero, si debo, ya nunca jamás Dejar de cantar Una vida no convencional y cantar un hechizo virtual Cuando grito no miento, el aburrimiento se tiene que terminar Solo me subo a este mundo, a esta superrealidad Que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si quiero, si debo, ya nunca jamás Dejar de cantar Que me empuja, que me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si debo, si quiero cantar Que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si debo, ya nunca jamás Dejar de cantar Ya nunca jamás Dejar de cantar Que me empuja, que mi empuja, ya nunca jamás